Y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, hizo un llamado a los potenciales afectados por el paso del huracán Irene a tomar previsiones y a desalojar sus viviendas si fuera necesario. Todo parece indicar que estamos frente a un huracán histórico. Se seguirán evaluando los potenciales alcances de Irene hasta los próximos días. Y el objetivo es que el gobierno trabaje estrechamente con las autoridades locales y las comunidades para mermar los efectos de este huracán y demostrar lo que estamos preparados.